Nice, seguimos Bien, le hemos metido el sagrado, eh Tiene el sagrado aplicado Este también tiene el sagrado Necesito la Q, necesito la Q, lo mato, eh Tenemos Q Ahí está, perfecto Muy buenas chavales y bienvenidos A un día más a la grieta, hoy venimos con Nafir, la nueva campeona En la jungla, ya sabéis que siempre viene a un traer en la jungla De hecho, que sepáis, por si no lo sabéis Que su segundo rol es jungler, aunque no lo han Dicho por ningún lado, pero de hecho los devs No lo dijeron, así que vamos a darle cañita Con Nafir, y ahora vamos a estar Probando el campeón, a ver Que tal funciona, porque no hay manera de entrar en el PB Con el tema del 2 contra 2 contra 2 contra 2 y esas cositas No hay manera, de hecho hemos hecho un directo Lo tendréis por ahí en Youtube, podéis buscarlo Que hemos hecho un directito, bastante guapo Vale, del 2 contra 2 contra 2, lo hemos ganado Todos chavales, ya sabéis que solo puntúa En la primera o segunda posición, como mínimo Nos hemos quedado segundo, porque de verdad que En la ratilla está ultra broken, así que vamos Con Nafir y la nueva campeona Para ver que tal, lo he dicho, he visto Las habilidades de lo que hacen, porque ya os traje un vídeo Pero es la primera vez que la pruebo No la he probado ni en el 2 contra 2, porque quería que fuera Tomar mis primeras impresiones con ella Como digo, el problema es que hay un lag de la verno Pone que hay 200 de lag, pero es como Si hubiera 300 Y es un asco, sobre todo si jugáis desde the west Desde el atamital creo que tenéis menos Por el tema de cercanía con Bueno, depende, si sois de las o no Pero si sois de la en sí, por el tema Porque el server está en USA, vale, entonces pues Tenemos por eso a veces mucho ping y aparte Bueno, pues nada Lo primero, la Q, vale Es una flecha que tira para adelante que atraviesa Y a todo lo que dé lo marca, vale Y le haces como una especie de venenito, vale Dejas un sagrado como lo de Talon Lo puedes reactivar Y el daño sagrado se lo metes de golpe Y encima pues le dejas Bueno, pues eso Le quitas todo el daño de golpe y le haces más tanque Vale Que está bastante guapo Los perros como veis pueden tanquear A ver si lo podéis ver ¿Veis? Pero la barra de vida es distinta Tanquean bien De hecho podéis tanquear cuando tenéis la pasiva up Porque así pues Sabéis que va a salir otro lobete Igualmente tenéis la E Que es esta habilidad Que puede saltar muros Y te cura a los bichitos Vale, imagínate que están a poca vida No quieres que se mueran Pues directamente tiras la E Vienen los bichos hacia ti Vale, no los curas desde lejos Vienen hacia ti Y los curas Con lo cual para reposicionarte está muy bien Lo único que no puedes tirártelo encima La E siempre es un dash hacia adelante Pensaba que no te lo podías tirar encima Pero no Siempre es como un dash hacia Es como Es como decirlo Como ¿Qué habilidad podría ser que tiras para adelante? Es que no lo puedes tirar encima ¿Sabes? La idea que quiera pegarlo Hombre, lo quiero tirar En plan Encima del todo Entonces es que tengo que ir un poco para curarlo Para que veáis que se curan Te pierden vidita Y te curas, ¿veis? Pero eso salto para adelante No puedes tirártelo justo encima Pero bueno Como digo Habilidad de movilidad Bastante guapa Y como veis La jungla limpia bien Se ha dicho Segundo rol va a ser jungla Va a ser una especie de Z de impostor De estos Cuando se iban en la jungla Con el tema de los cambios que le metieron Puedes tirar la W a los buffos Es interesante Pues tirar esto Que también pues hace más daño Así que cualquier habilidad Puedes tirar en la jungla Que está bastante bien No tiene CC el campeón En sí Pero es que Bueno Es como un Z ¿Vale? Tampoco tiene CC en sí Pero es un campeón que lo que va a hacer Es Te va a entrar corriendo con la R Te va a marcar con la W desde lejos Te va a pegar Y te va a intentar guasotear Vale Y básicamente es un campeón Y que es lo que hace Es guasotear Vale Y como veis Por eso Que no limpia mal Te digo en serio Lo limpia bastante bien Vale Perfecto Dejamos que se muera Más que nada Porque Se muere Que se muriera Para enseñaros Que puede sacar otro Oblivito A ver si se puede morir Ahora Vale Y si sacas otro Tiene la pasiva Pues no hay problema ¿Vale? Y ahora por ejemplo Si se va a morir Tiramos la E Y lo curamos Esta fue olvida Lo que pasa es que las barras Yo a ver Están bien Pero como te despistes un poco No te des cuenta Te puede morir Vale Como digo No quiero ponerme agresivo En early Porque quiero ver el campeón en sí Ya sabéis que esto es el PBE Y es más Probar el campeón Más que otra cosa ¿Vale? Que ganar en los secundarios La cosa es que se ve bien el campeón Es lo importante Para que veáis Como funciona A ver si podemos llegar al late Me interesaría mucho Para ver que tal funciona Este campeón Porque ya sabéis que el problema Los asesinos Es el late game ¿Vale? No suelen ser muy allá A no ser que se feden Que flipas No suelen meter mucho Y os contaré que tal Porque ya sabéis que Me mola mucho el tema De los campeones Que meten mucho Así que la vamos a vaquear Y ya estaría Podemos vaquear el Toblane Pero es que Esto se ha comido el gang A ver ya que está ahí Voy a ir Pero en realidad ya va a vaquear A comprar Pero bueno Como me queda poco Para pillar la daga de entrada Voy a esperar para pillarla Más que nada No creo que la matemos Porque es un malzajar No sé que tenemos malzajar En el Toblane Porque es que es una tontería Pero bueno Como digo Hacemos así A banquear Recordar que por cierto Los lobetes Se vuelven intargeteables Cuando marcas Vale ahora Eh Lo jode ¿No? La Cali bastante Míralo Pues lo logró Me mata al lobo Me mates el lobet Vamos a ayudar a pulsear Porque está valiendo Que flipas Y así aparte Me viene bien Pillar un poco de farm Vale Pues nada Eh Vámonos Dejamos ahí eso Y nos vamos a ir Directamente Que tenemos ya La daguita dentro Vete compañero Que te vas a morir Al final Que te ayudo a pulsear Para que te vayas No para que te quedes Vale nice Pues a ver que tal Como digo En la jungla Va a tener cositas Lo que pasa Que campeones Como Jace Diana Si te das cuenta Todos los campeones Tienen daño en área Los pasas mal Con estos campeones ¿Por qué? Porque te rompen los lobetes Bastante rápido Los notos débiles Los notos débiles De los lobos Que si que vas a tener Muchos luego Y los puedes curar Con la E Pero Un bolazo de Jace Yo creo que te los mata O te los deja un hit Así que habrá que ver Cuanto pueden tanquear Los bichos Esto vamos a hacerlo Podemos intentar Ankele incluso Bodlin Lo que pasa Me gustaría intentar Pillar el 6 ¿Sabéis? Más que nada Por eso Eh ¿Por qué no me siguen Los bichos estos? Vamos O sea No sé por qué cojones No me siguen Vale Podemos ir Voy a intentar Ankear Tengo la vo doble Como digo No es mal jungler Por ejemplo aquí Si sigue pulseando Vais a ver Que tú entras Lo marcas Y lo vas a ir a por él Da igual que tire flash Vale Una vez que lo han marcado Ya vas a por él Creo que se moría Con el veneno Pero como No me sé los daños Del campeón No me fío Cuando lo desteemos más Podremos Aparte Ha salido la Q Media hora después Qué asco Te lo juro Da el El PB Es que vosotros Lo bueno es que no lo vais a notar Pero yo cuando le doy a la Q Por ejemplo Tira la Q un año antes Y se ha tirado pues Un año después Y para Sobre todo para skills Va muy mal En el 2 contra 2 contra 2 Lo hemos notado un poquito Lo habéis visto Pero es que Con campeones más de skill Es complicado Está hasta aquí No creo que está aquí A lo mejor está en el Cuidado Hola ¿Ah? Asalta para los lobetes Lo único que se me ocurre Tira la piña No me fija Si asalta para arriba abajo Tío Te lo ¿Veis? Es que te lo juro Lo odio Es que le da Laguna más Entrar Para que os hay Dilo que tarda Ya puede ser Es que he dicho Si fueran 200 de pines Jugable Pero es que Hay más La hackee Que en el 2 contra 2 Supongo que Porque están haciendo Que vaya mejor El juego del 2 contra 2 Para que la gente Lo pruebe mejor Que va mal Digo El 2 contra 2 Va mal De tema de ping Pero va mejor Que el servidor normal A ver Lo entiendo Que vaya mejor Porque al final Tienen que testear El nuevo modo este Pero macho Tío Por favor Que lo metan En el servidor oficial Que es un poquito Para que lo pueda probar Igualmente ya sabéis Que cuando se haga En el servidor oficial En el servidor normal Lo traeremos No os preocupéis Es que estoy limpia No limpia nada mal Te lo juro Esto que voy a reactivar La Q Y hace bastante daño Lo muerto de la jaula Vale Me queda un minion Para pillar el 6 Podemos entrar por línea Y pillarlo ¿Esto sabéis por qué No pilla el 6? Por los minions estos Que se me han buguean Y no piden ni a perseguirme Los golem Por eso A ver si puedo quedarme Pillar el 6 Y así tenemos La llamada de la manada Chicos Y podemos llamar aquí A la La de los gitanos Vamos aquí a los primos Para que vengan a reventar Vale De un minion Recordad que la W Gana rango con la R A ver Un punto de la R Sube el rango de esto Es un poquito más No se nota mucho Pero creo que supongo Que a nivel 16 se notará más Vale Voy a tirar la R antes Por ti Porque así pegan todos Como se pone igual Tenía que haberle dado La R primero Pero es que a lo mejor Tío así se van a salir De rango Lo que sea Te asustas ¿Sabes? Porque claro Cuando tiras esos aú Ya sale el moque Para atrás Y ya está Bueno bien Vámonos a base No mal Vamos a pillar Podemos pillar el dractar Pero yo creo que en esta partida Va a ser mejor el eclipse Pero el dractar No vendría mal Porque encima Recordad que Reseteas la R Cuando matas Lo que aplica la R La velocidad de movimiento El primer golpe que da el escudito No está nada mal Pero No la noto muy fuerte en early De daño Quiero decir A lo mejor en línea sí Pero lo que es en la jungla Para los gans Tampoco es que me da mucho O sea Por lo menos así la noto yo ¿Veis? En la jungla La mete en la Q Tampoco que se le echa A ver que ahora Mete en la segunda Ya se nota un poco Pero Que tampoco es que digas Madre mía el daño No la veo rota En la jungla Como digo En medio No sé cómo pegará esto Va a bokear Y sin lag Pues supongo que estaría mejor Porque pues mete en la Q Sin problema de que se vaya A parla Porque el problema es que Tira la Q Parece que va a salir No sale Y mueves el ratón Y sale luego Como si le dieras Pues pues Pero bueno Mientras vosotros Podéis disfrutar del gameplay Yo tranquilo chicos Podéis disfrutar Voy a intentar llegar Porque este No tiene que seguir corriendo Se va a morir Ahí la ha trolleado Tiene que seguir corriendo Tiene que seguir corriendo Justo cuando ha tirado la W Ok Tirar La Q Se va a morir Vale Vamos a limpiar esto nosotros Vale Limpiamos esto Dejamos la oleada en medio Tengo la R23 Pero Me gustaría vaquear Para pillar el El eclipse A ver si podemos Limpiar aquí La Lux está aquí No sé que quiera hacer A ver si le enganchara Podríamos hacer cosas Pero es que va a ser complicado De hecho sería mejor Ir a botlane Vale Tiene War ahí Que lo quite Y paso Que si paso Sin que me vean La oleada Quita el War Quita el War Quita el War ¿Qué es lo que está haciendo? Pues voy a entrar Que se van a morir A ver si me viene Diana Voy a intentar salir de aquí Porque no Se me ha pillado Justamente intenta saltar Para atrás Bueno voy a morir Voy a llevarlos para afuera Para que no mueran ellos también Cuidadito chavales Se va a morir igual ¿No? Se va a morir No sé por qué Lux Ha dicho Ese War Mejor no lo quito Porque si hubiera quitado el War Ese podría haber pasado yo Y no lo hubieran visto Pero he intentado ya He intentado saltar Sobre el moque Para rotar Y luego tirarla ahí para afuera Vete que te vas a morir al final Que te vas a morir Niña al final Bueno tenemos el Eclipse He intentado justo saltar Fuera de la R de Diana Pues hay que tirar la R Pero no me da tiempo Con la E Vale Están en el dragón A ver si podemos llegar A ver Tenemos al GP ahí Tiene la R Voy a tirarlo ahí Eh Llega a tirar la R Un poquito antes Podemos Si puede llegar Pero bueno Dragón para ahí Es una putada Porque si os dais cuenta Están toda la línea muriendo Que flipas A ver si podemos hacer cositas Porque Es que no se puede hacer mucho Va a 0-2 el carry A ver Tenemos una compu Un poco de mierda A ver Es que sin R Creo que no tengo daño suficiente Y es que El único cf que tenemos Es el de Malzahar Y el de Lux Va a servir la tiempo de llegar Se ha metido demasiado Vale A ver Eso mete Pero veis Los lobetes Directamente Les ha metido un bolazo Se ha muerto Como digo Es el PB Puede que lo buffen No creo que buffen A los perretes Pero a lo mejor Un poco de vida De daño no Pero de vida A lo mejor Escalan más Es que noto Que aguantan una mierda Menos mal Me llega a dar eso Al lobete Y me lo mata Podría intentar tirar R y tirar W El doble Pero es que ¿Veis? No va a estar solo Ay Me corta esto ¿Veis? Tengo la esta ¿Veis? Los lobos muertos Tío Es que te lo digo Es una mierda Lo de Contra personajes Que pegan Bueno Y si no hubiera 20 millones de Milisegundos Estaría mejor Pero eso Es una mierda El tema de Bueno Le podéis hacer mucho counter Si es este campeón Personajes que pegan Para matar a los enanos Bien O sea De hecho Personajes tipo Lux Van muy bien Se va a venir otra vez Madre mía Escúchame Vamos 2-8 Y la única 2-8 Llevo yo Tal cual Vale Bien Let's go Supongo que de segunda Sería subirme la W ¿No? ¿Por qué se está reseteando? Estoy pegando yo Vale Creo que era porque Estaban los lobos fuera ¿No? Por favor Que estoy pegando yo Que son lobos míos Son míos Por favor Vale Bien 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 A ver Limpiar a la limpia Bastante mejor ¿Eh? Ya por lo menos Maxeándote la Q Ya sí que se nota Que hace un poco más De daño Pero no es un daño Es que no voy a poder Que Dios Que tarda un montón Que la W Justo donde estaba Estaba rango Pero es que no Es que tarda mucho En dársela Asco tío Tarda mucho Gente No puedo hacer No puedo hacer Inmediato Lo de la W Es que no me da Tiempo a llegar ¿Sabes? Tengo poca vida ¿Eh? No es muy buena idea Luchar aquí Pero bueno Vas a ayudarle a pusear Y ya está ¿Eh? Vamos a pusear Y nos vamos Vale Perfecto Vámonos Están por ahí 100% Vámonos a base Tenemos mil pavetes Así que Comprar Eh, eh, eh ¿Qué podemos comprar? Para esbo gran mechs ¿No? Porque son prácticamente Todos Son todos prácticamente AP ¿No? Akali, Diana Kaisa que mete daño Yurido Pero mete mucho daño AP El único es Jace Pero Yo creo que Es una partida Que tenemos que orientarnos A Cenos MR Igualmente quiero probar A ver qué tal Como digo la build Voy a probar esta Ya traeré otra Ya más pensado Esto Porque me gustaría Ver un tema de off tank Qué tal está este campeón Porque la cuchilla negra La aplica Y creo que Si no recuerdo mal El conqueror también Con lo cual Una especie de off tank En afili Puede estar guapardo, eh Me acaba de ver un pink A ver si puedo entrar por aquí Acabo de entrar Es que me ha visto el pink ese A ver si se ha dormido algo Sí, sí, sí Lo sé Es para ahí Pero no puedo quitar el punk El punk El punk No puedo quitar el punk, chicos Bueno, como veis La primera Q, vale Da igual si es la primera o la segunda Es la que le mete sangrado Si le mete la segunda Le metes el daño Y ya habituales Y ya está, eh El problema es que Está metiéndote en un fregado Y yo no Tiene la R No tira la R Que sea, hijo Hay que tomarme la vuelta Y la que viene aquí Y por detrás Aunque sea Pues estamos muertos, eh No sé si puedo Vale, bien Lo que pasa es que la ha pillado El GP Si tengo un CD para la E No la tengo No No, está tiempo a meterle aquí La Q, ya está Vale, lo que no sé Es por qué no ha tirado Ni la XAO ni la R O sea, se ha muerto con todo Ah, el pobre Malzahar, eh Tenía que haberme esperado, eh O sea, en plan Haberme esperado Que yo hubiera hecho eso Y ahí he podido luchar Pero no sé por qué Se ha metido ahí Cuando ha visto Que nos estaban viendo Pero es que mirad Todos con recompensa, eh Todos, eh Madre de la señora Nos ha tocado El equipo del año Como suelo decir, chicos El equipo de las poesías Sufira Mirador Vale, lo que vamos a pillar Es, pillamos esto Yo creo, la Merc, ¿no? O sea, la Merc El Malmortius Para pillar el escudito El escudito del Eclipse Cuando luchemos Más el de Malmortius Está muy cheto, eh El combo El combo de escuditos Escuditos por doquier Vale, perfecto Se están pidiendo Todas las líneas, eh Pero da igual A ver, lo bueno Que vamos a ver El campeón este El late A ver qué tal puede Tirar en una partida Desfavorable Como suele decir, eh Porque muchas veces Si te fedeas Es fácil ver el campeón Si renta o no Vale, en plan Pero en partidas así complicadas Es cuando se ve de verdad Potición de un campeón Si en partidas complicadas Puede hacer mucho Está un poco desbalanceado Si puede hacer poco Es campeón, sí Solo funciona Si te ultra fedeas Lo que quiero ver yo Quiero ver los límites del campeón Así la siguiente vez que lo traiga Pues ya Podríamos hacer más cosas Pero me mola, eh Tiene mucha movilidad, eso sí Y esta es por ahí, eh Así que no vamos a poder Igual si puede, pero claro Con esa vida no puedo hacer nada Vamos a intentar entrar Pero es complicado, eh Así que vamos a limpiar esto Y ya estaría, tío Te lo juro, eh Lo de la... No tiene war aquí, eh Lo peor es que van a tirar la torre Eh, hay un war ahí, compañero Están, están durmiendo Como se nota que es por la mañana Temprano, eh Como se nota que es por la mañana La gente no ha dormido así Está suficiente ¡Vamos, manzajal! Si me gusta Bien hecho Au Eh, no duele Eso me hizo pupa Vale, pues deberíamos hacernos esto Porque efectivamente se va a hacer el heraldo Pero claro Debería venir GP Podríamos intentar hacerlo con los pets De la R Tirar la R Para que los bichos peguen Pero no viene nadie Eh, no vienen Si no viene nadie, chicos No podemos hacer nada, eh Vale, vamos a vaquear A ver, podemos pillar En la primera parte De zinc Hay un war ahí Pero no tiene para quitar Tiene todavía el war este No he comprado el zinc de rojo, eh Aún ¿En serio? Vale Ojo que vienen, eh Cuidado Vamos esto, eh Vale, para atrás Uh, puedes tirar la Q mientras Eso está guapo, eh Puedes tirar la Q y saltar Mientras, eh Vale, pues esa va a ser la mecánica Que va a tener este campeón en sí Tema de la Q El Q Vale Ha cancelado eso Pues ha muerto igual Perfecto Cuidadito Ojo, tío Te lo juro ¿Veis? Le he querido flashear Para meterle lo de Se muere igual Pero es que tarda mucho, tío Vale, bien, chicos Bien hecho A ver Hace dañito, eh Te lo juro que asco Odio el PB Bueno, el PB no Odio el lag Que tiene Lo feliz que sería yo En NA, tío Porque es que en NA No tendría mejor 50 DMS o menos Aquí vamos con 200 Que parecen 300 DMS Es que me va Me va más o menos igual Que muchas veces Cuando juego en LAS Es horrible O si alguien de LAS Venga WES Para que entiende lo que Toco En aquí La puedo tirarla, eh Para que venga Vale Vale, Kitsch Los pequeños no meten mal A ver, de jugla No me disgusta, eh Para hacer un personaje Pero es más Se va a jugar más tipo Talon ¿Sabéis? O Kane En plan, eso va a ser un personaje Que va a intentar entrar Por el flanco El problema en esta partida Es que no tenemos flanco Porque no tenemos tanques Vale, los asesinos Suelen jugarse siempre En meta de Algún tanque Que pierda, digamos La visión Y podemos hacer cosas Voy a intentar entrar Por aquí Ya que tengo el smite Azul Y puedo correr Con la R Corro más Y así puedo intentar Entrar más Están en medio, eh Están todos en medio Nada No van a venir, eh Bueno, a lo mejor Kaisa viene, eh Mmm Puede venir Kaisa Y ahí está ¡Ojo, eh! Ojito, ojito, ojito Ojito, ojito, ojito Bueno, tiramos R No da visión Voy a estar Recordad que la R Da visión Nah, este tío Es como me gusta, eh Veis, daño sí tiene, eh Daño tiene, daño tiene Vámonos Daño tiene bastante Me mola, me mola No me parece mal De mil pavetes Vamos a comprar Vamos a pillar el Malmortius Porque tienen demasiado AP Y lo siguiente Vamos a pillar la cuchilla negra Porque si no recuerdo mal Se aplica, eh La cuchilla negra Si no recuerdo mal Los lobos aplicaban La cuchilla negra Con lo cual puede estar guay El problema es que pueden estar aquí estos, eh Ya, hablando del rey de Roma Vale Tío, creo que el tiro la cuida igual, eh Cuidado Atrás Vale Vamos a la Q Pásico Cuidado Vale, bien Menos mal Cuidado Vale Dios, que Va a morir igual Vale, bien Tío, tarda mucho Para hacerlos como rápido Me cuesta un montón Con el tema del lag Me cuesta mucho Hacerlo rápido Pero bueno A ver si sale el subidor oficial Pero me mola, eh Me mola un montón el campeón O sea, en plan En sí, súper rápido de jugar, eh Es súper rápido Es un campeón que tienes que No es el is Vale, porque el is tiene un Una rotación de habilidad Mucho más rápida Pero el tipo c Sí es, eh Tienes que estar tirándolos Como súper rápido Tienes que tirar La jugo, la eva La jugo rápido otra vez Luego Va para atrás Cargas W De ese rollo Es el campeón, eh Vale, bueno A ver Los peritos no es que metan mal ya Vale Perfecto Vamos a baquear Y aún me queda A pillar esto, eh Voy a matar a Kali De hecho Si el Mazahar pasa El Mazahar le queda para R, eh Le queda para R bastante El problema es que mi equipo Va en la mierda Porque teniendo en cuenta Que vamos 10 Y yo llevo 5 kills 4 resistencias, eh Que si tuviera R Me entro, ¿sabes? Porque le tiro la R Lo que pasa es que tiene mucha vida Kali, eh De normal ¿Vale? Es invisible Ay, estaba muerta, chicos Pero es que no puede tirar Ni el Enmine Es que de hecho ¿Vale? Voy a curar los sometes Hay que pushar esto rápido, chicos Hay que pushar esto rápido Están pushando estos Vale, pushamos Eh... Vale Bueno, me muero, eh Hay que moverse todo, eh Esto que sepáis, chavales Que vienen para joderme a mí directamente Porque están perdiendo En Bodlin la presión Y en esto va a tirar La torre de medio, eh Esto es lo típico de Focus al CB Por vamos, chicos Todos focus al CB Por favor Que así es Aún mejor Pero bueno, a ver Pago bien La cosa es Es que cuchilla negra No tiene mucho tanque Pero es que quiero ver Si le aplica más Es lo que quiero ver Si le aplica, eh No... No más que otra cosa Yo creo que más daño Pero no se encieran, eh Van medio, tío Está la Cali Entrando por la jungla Y estos dos ahí Las menos dos minions La pushar tampoco, eh ¿Qué tienes? Vale Eh... Me queda poco, eh Me quedan... Bueno, mil Con los acciones de lasor Como digo Esta partida Lo vamos a entender Que es sudar sangre Si queremos intentar sacarla Por lo menos Que no termine Así puedo enseñar la vil entera, tío Es que quiero enseñar la vil final A ver qué tal renta Me he ganado o perder Me da igual Además en el PP Además quiero ver el límite del campeón A ver hasta cuándo puedes forzar con él Que es como se aprende a jugar un campeón Llevándolo al límite En plan ¿Puedes hacer esto? Sí, no ¿Ves? Entonces aquí Haceros esto Vale Eh... A ver, tengo R Pero... Están todos up, eh Muy bien Entrar aquí Cuidado Vamos para atrás Ah, tengo esto, eh Vamos metido esto No lo metes Es que me lo revientan, loco ¿Veis? Se me han muerto todos los perros, eh Las dejo afuera ¡Horre! Aplaseado ¡Horre! ¡Ah! Ah, y no me da tiempo a moverme A ver, lo que os he dicho Es que hemos entrado Pero si os dais cuenta Es que si no hago yo todo el daño Es que mi equipo no puedo hacer Pues es que no puedo hacer nada Sinceramente Van tan por detrás Va 0-4-1-3 El GP es el que mejor va Pero es con unos 7 Este tío va con... Bueno, el tío va el... ¿La libro de hechizos? Es un troll A ver, el Malzahar Que yo sepa Por lo menos Cuando es muchísimo mejor Con comida Incluso a Aerie, eh No sé O sea, el pavo ha dicho Voy a jugar al Malzahar Top lane con... Con esto Y vamos a darle caña Vale No se me ha dado tiempo a pillarlo, eh Yo creo que sí Yo creo que podemos aguantar Es que se aguanta Pero es que tiene un top bounty, eh Podemos pillar un montón de buntis Es lo bueno Lo que pasa es que Tengo que andar a pillarlo yo No lo pillo mi equipo Porque yo sí sé Que puedo carrilear Mi equipo no lo veo yo Con mucha gana De intentarlo, eh Si me ayudan un poquito Aunque hagan un poquito Yo creo que podemos ganar, eh La noto bien, eh No estoy sin broma O sea, mete... Yo creo que el poder De este campeón Va a ser el... El... El mid game, eh En el late ya Cuando se junten Madre mía ¿Veis? Me tengo que prender El rango de rango Vale, bien Me tengo que prender El ranguito a tope Vale Tengo que ir a por el red Corriendo Está pensando incluso En pillar las botas de velocidad Pero sí, claro Perder... Perder en sí Botas de FDR Eso sí es mejor, eh Solo a pillar las... En las tabi Ahora no limpia mal No está mal Nada mal, de hecho Hay que tener cuidado, eh Ojo Vale Faltar fuera Joder, macho Como jode... Como jode lo de los root Te cancela la W, eh Buena canalización, eh Este tío está muerto Ha motivado un poco de más, eh A mí sí Te ha motivado un poco bastante, compañero Qué asco No sabía que te cortaba tan rápido, eh Vale, pues Campeones, como digo Jace va a hacer mucho counter, eh A Nafiri Porque es un campeón que tiene La E Te pegaba a melee Y te corta el... Y te corta el daño Bueno, que te corta el daño Que te... Te pega en área Encima te puede cortar la W Y te voy a cerca Vale, nice Perfecto Ya tenemos cuchilla negra Ahora habrá que ver Si se aplica bien Pero digo Me mola, me mola Me mola el champion Me mola el campeoncito Le voy pillando el rollito, eh Aunque con el lagcito Le voy pillando el rollito Está bien Le voy también Tirar la W Para que no pierda más vida Si no queréis curarlo de golpe Tirar la W rápido Como se vuelven los bichos Intargeteables Es que podríamos pillarla Pero es que, como digo Van tan por detrás Mi equipo en sí Yo es que voy bien, eh De nivel y todo Pero es mi equipo El que va muy mal Vale Tengo la R, eh Yo es que es que la Emo En uno para uno Me los cargo, eh Pero de sobra además Es que me noto fuerte De campeón, eh Se puede matar a este, eh Vale, bien Vamos a correr Vamos a meternos Coño En el bicho Para darnos velocidad ¿Veis lo que tarda? Que se me da como Es que has quillado Vale, bien, bien, bien Mete, mete, mete Venga, vamos a correr Los lobitos Ahí, ahí Ojo Los lobos lo que meten, eh Ojo Uy, se te llega a pillar Vale, y los lobetes Ay Quería darle con los lobetes, chicos Se me van a ir ahora Quería darle amor Con mis lobetitos ¿Qué piensas? Mira esta Se nota un montón El rango este mejorado, eh Oye, pues el sangrado Ojito Que mete bien, eh Ojito con el sangrado Vale, es que ahí no podemos No la podemos jugar, eh A ver si viene esta Para acá, cuidado Vale, ahí sí, 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 sí Esto es trolear Esto es trolear Está bien, está bien Está bien Hemos sacado No la liemos Que se lleven eso No da igual Que se lleven eso Que no da igual, chicos Mientras no la liemos Estamos bien Vale, en 10 tengo R En 10 tengo R Vale, bien Es que lo pongo hasta arriba Es que si Si supiera que tenemos Algún apoyo Me meto ahí Porque encima me lo cargo, eh Y desateo la R Vale, bien Le hago visión Este está muerto Perfecto Lo seguimos, eh Hay que ganar tiempo Para atrás Que no tenemos Lobetes Ahí está Pegamos al sangradito Vale Ahí está Pegamos Nice Seguimos Bien, le hemos metido El sangrado, eh Tiene el sangrado aplicado Este también tiene el sangrado Ahí he ido la Q Ahí he ido la Q Lo mato, eh Los Q Vale Ahí está Perfecto Está guay, eh Está guay, está guay Está guay Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta Me gusta el champion Lo que pasa es que hay que jugar mucho con eso Con los CDs, eh Vale, no he podido tanquear más, eh Vamos a hacernos el dragón Y ya estaría Podemos intentar terminar, eh O sea, poder tirar inhibidor Pero es que aquí no quiero terminar, chicos Es que quiero probar el campeón Es que no quiero forzar, chicos Es que no puedo llegar al leader Que de hecho Este vídeo se trata de eso, eh De ver el campeón Madre mía, tío Se lo juro, es que le doy rápido Pero es que, tío, da igual Me da igual No me acostumbro Es un campeón Que tienes que dar los combos tan rápidos, tío Que nadie te vea mal, tío Se nota demasiado La rata, por ejemplo No la noto tanto Porque es un campeón al final de click De hecho, como se suele decir Y darle al A, ¿sabéis? Pero este campeón Que tiene los CDs tan bajos Es complicado, eh Vale, tengo la R ahora, eh Vale Vamos, eh ¿Cómo corre tú? ¿Cómo corre? ¿Dónde crees que vas? Ven aquí Muy bien Vemos Ha dicho Mete, mete, mete Meter, mete, ¿eh? Meter, como digo Mete bastante bien, ¿eh? ¿Veis? Yo creo que en su momento es este Yo pienso que luego en el lane No va a ser tan bueno, ¿eh? Pero en este de cazaditas Va a estar muy bien, ¿eh? Es que lo noto como un Z Impostor Están aquí 100%, ¿eh? Claro No es un tonto Cuidado Ahí está Podría meter Por esto incluso Tío, dale Ay, Dios, tío Le he dado 20 años, loco Y no hay manera No puede jugar rápido He intentado justo darle Pero es que no le he podido dar A la viña justo al principio Porque no le he Se me ha cancelado el puto auto, tío Es que al final Como no le da Vale, lo que pasa es que Debo pillar Filo de la noche, ¿no? Supongo Lo que pasa es que este Me gustaría probarlo Voy a esperar al filo de la noche Pues es que quiero probar Si los perritos meten Supongo que sí, ¿eh? Como el Jory Que los perritos meten en el loop Eso puede estar guapo Porque puede estar en la Q Y hacer cosas, ¿eh? Pero es que si te dais cuenta Mirad cómo vamos en verdad, ¿eh? 1, 4 2, 5 1, 9 Yo es que al final No tenemos tan Que tengo que meterme yo Porque claro ¿Quién se mete en nuestro equipo? Pues me tengo que meter yo Que los suyos serían que entran ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Lo estás trolleando? ¿Dónde te vas a meter? ¿Qué vas a hacer? No puedes robarlo En plan, tienes un GPS Si puedes hacer un jugador Ya te lo compro Pero es que no puedes Borracho Intentaste hacer eso No pudiste, boludo Vale, vamos a pillar esto Vale, quiero ver si Pillar esto Renta Como digo La build de momento me mola, ¿eh? Lo que pasa es que yo pienso A lo mejor el Draktar Para este equipo, ¿eh? Como digo Para equipos más tan Que sí que es lo mejor el otro Pero El Draktar Por el tema de poder matar a uno Y volver al centro general Puede estar guay Pero bueno, como digo Ya os traeré la build Os traeré la mejor que pueda Y esto No va a seguir puseando ¿Veis? Está vaqueando Pero es que no puedo Podría tirar la R Pero es que imaginaos Que tiro la R Y le da tiempo a vaquear Así que nada Hacemos esto y ya está Metemos bastante bien Pues me mola De jungla con lo del lobo Por el tema de correr rápido Porque encima Puedes irte Y dejar que los lobetes En plan Maten el bicho Y tú se ir corriendo ¿Sabéis? Para intentar pillar a alguien Eso puede estar muy guapo Dejas el buffo a poca vida Le metes la Q Dejas que los lobos peguen Y ya está Puta ese es el puto Es que te mete un bolazo Y te lo mata A los bichos Y lo revienta En un segundo En el iluminado En el iluminado Es un iluminado Vale A ver Podríamos intentar pillar Pero es que No tenemos guard Tampoco A ver Estaba puseando la top lane Si tuviéramos visión Pero es complicado Vamos a llevarlo para atrás Vale Perfecto Seguimos corriendo Vale A ver Podemos intentar Que no se vayan Pero es que No tenemos Control Ahora mismo Au ¿Ves como que va? Voy a meter otra vez La búlula aquí Aquí así no me da Vale 1300 pavetes Chicos Me gustaría comprar La verdad Voy a irme Por si acaso La Kaisa Me quiere cortar No sé si de una war por ahí Pero me quiere cortar O lo que sea Mejor me voy andando Y ya está A pillar a otra daga Dentro de estas Y lo siguiente va a ser El filo de la noche Rentar A pillar el El otro El de los saltos Invisible No sé si renta Yo creo que el filo de la noche No va a estar nada mal Vale Vale Tengo R Voy a defender esto Ojo La Kaisa está aquí A ver ¿Dónde estás tú? Como no Tiene 20 mil millones de cosas Para atrás Ahí está Tío No puedo No puedo Es que no puedo Le he dado la W Chicos O sea Y es que Tarda tanto Que le da tiempo Hacerse invisible Le me da tiempo A meter la W Pero es que no puedo Chicos Es que Le doy Tarda un montón Ahí estaba muerta Por ejemplo La Kaisa Veámonos Voy a venir aquí Por detrás Aquí un war Por si acaso Me voy a ir No estaban viendo Vámonos No sé que me quieran cortar Pero ahí por ejemplo La Kaisa estaba muertísima Pero es que Me va horrible Me va a tomar Qué asco Lo siento chavales Pero es que Te lo juro Que sea porque Veis el campeón Es que Es que no se puede ganar De todas maneras Y más ahora Que está el 2 contra 2 Contra 12 ahí Dejate que flipas Vale La putada es que Allí está jugando al backdoor Tío Si ibas a jugar al backdoor En una En Sí Este tío quiere ganar Le da igual ¿Sabes? Un plan en serio Hijo En plan compañero Que Que no es por nada Pero Estamos aquí en el PE Va a probar el campeón La partida de subida Gente Que si no gana No puede ganar más Tiene que ganar hoy La promo la espera A ver Lo bueno es que va a dar tiempo Pero es que claro Quiero llegar No quiero terminar Tío Por el propio campeón Y ves a este pavo Intentando hacer ¿Sabes? El acabo En plan Quiero terminar Quiero ganar Quiero que si no lo gano Voy a entrar a ver El lobet O sea El dragón Vale Va no podemos Estar aquí Vale Pasamos ya por esta Vale Saltamos para atrás A ver si no lo muero Lobetes Que esos no se van a morir Toma la Q Que lo podemos matar ¿Eh? Vale Cargamos otra vez Dios el rango que tiene ahora Como se nota ¿Eh? Fue el baiteado He dicho Viene a por mi Que se ha cambiado El salto para atrás Y me lo llevo De hecho puede que haya Alguno por aquí ¿Eh? Uh Sorpresa Te pillé Está muerta Vale Ojito Se muere La mato La mato La mato La mato La mato Y si Y esto sin MS Tiene que ser brutal Es un personaje Súper rápido Lo noto Como he dicho Como un Zed Como un talón Más o menos En el tema de Tienes que tirar Como súper rápido Y este Y este Y este pues bueno A su ritmo El pavo Quiere ganar la partida Le da igual como Solo quiere ganar Me gustaría probar Los lobos Con el Con el Nasor En plan con la R Porque puedes a lo mejor Rusear el Nasor Tienes en cuenta Que los lobetes Pegan un montón Y no tiene tanto CD La R Entonces a lo mejor Tirar la R Para hacerte el Nasor Puede funcionar No se si hasta que punto Pero Ojo Yo ahí lo dejo Vamos a bajar Es que Están muy perdidos Lo de mi equipo O sea en plan Veis el malzajar Está aquí arriba Pero es en plan ¿Qué vas a hacer tú solo? A ver es que tampoco Tenemos tanques Tengo un malzajar La toble Es en plan Es que no puedes hacer nada Debería estar con nosotros Tienes la R Esas cositas Pero el pobre va más perdido Más perdido que nadie A ver Nice Perfecto pues Hacemos esto Y ya estaría Vale me gustaría Es que me gustaría Tirar la R ahí El problema es que No me van a dejar ¿Sabes? Yo solo quiero testear El campeón Es que a mi me da igual Lo demás Quiero ver si funciona Pero es que tampoco Me quiero meter En modo práctica ¿Sabes? Vale bien Como veis he dicho Lo de los bichos Mola un montón Poder tiquearlos A un lado al otro Vale van a ir por aquí La caixa seguramente Ahí está Y se me olvida Tirar la R Te voy a tirar la R Ay tío Vale Vale Puedo meter yo por estos Vale Les voy a tirarle la R Uh lo que emite Vale Tío ¿Quieres? Ay dios Te juro no puedo No puedo Es que No puedo tío La puta W Doble un año Bueno tenemos al señor este Haciéndoles Que tío te lo juro Que pesado es este tío No lo pueden defender Estas dos Loco que estamos en el PBE Que si compañero Que si que eres buenísimo Que estás jugando al split En el PBE Te lo juro Es que lo peor Es que estamos jugando En serio Yo por ejemplo Ahí no me tiro Allá Pero es que El policía Gasta la R No ha salido de nada El pobre 18 Estapaba Van a intentar Terminar ahí A ver si puede defender Lo que no pueden morir Tienes que tirar Allá este Y ya está Ahí tú le defiendes Y ya está Si tira inhibidor Que lo tire No pasa nada De hecho El Jace va a tirar El de top lane Míralo ahí Madre mía Que es mi rank Chicos Por favor Miradme como gano Miradme chicos Estoy buenísimo Mira mira A mi es que me encanta Cuando hay gente así En el PBE Sabes En plan Vale bien En serio Me corto al Bax Si quiere el GP Bax Pégale un disparo Para el jefe en la boca El GP No le dispara Ni con aire Van a ir al Nashor ahora El GP este Es el GP pacifista Que encontráis En vuestro rank No quiere pegarse Quiere disparar barriles Pero al corazón De su ex Tan fuerte Como el corazón De su ex Vale pues la build Sería esta Yo pienso 40 minutos de partida Venga hombre Luchamos Ya que estamos Venga vamos a ver Tú Puto exhaust Me la llevo igual Con el exhaust Que tiempo Casi me la tiempo a salir Con GP 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 se queda quieto Para tirar el Ignite Vale eso se sube Eso es el Laje El GP tiene un Laje Igual que yo seguramente Porque se ha quedado quieto Tirando el Ignite Si lo habéis visto Se ha quedado quieto En plan de Ignite Que ha dicho Oh me muero Vale Podemos probar Otras Otra habilita Que rente Quiero decir Claro porque es que Ahora el Ángel Por ejemplo Poder pillarlo Pero porque lo vendo A ver Pillar Quitarlo del Slow No Porque ahora ya Claro el Slow No va a ser tan bueno Ya que van a ser Más Teamfight directas Por ejemplo Y por lo que tienen Tienen mucho Zonya Eso sí La putada es que tiene mucho Zonya Y me obligan A no poder setear la R Yo quiero semillar esto Vamos a probar Por probar ya que estamos Gente Vamos a probar Vamos a probar de gratis Es que de 25 chavales De 25 kills hemos estado En 13 y en 11 Para que os hagáis cuenta 24 Vale Vamos a seguir Vamos a intentar Pusear esto Pues de Julia me mola No digo sin coña Me mola Me mola Es que encima es rápida Boom Ven ven A saltar con 100.000 saltos Ven ya salta 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 Que no puedes Bueno un poco Bueno ha sido la R Pero un poco de KS Eso ha sido El daño que tiene Y salta corriendo Con los lobetes Y te revienta Ojo Vamos lobos Otro Zonya Pero vamos a ver Esto que es La fiesta de los Zonya Esa es Para atrás ahora Ahí cargamos Tenemos el ángel Por eso podemos entrar Ahí a lo yo Me muere esta Está por ir Vale perfecto Viene esa chicos A defender Vamos a pucear Aquí Y ya está ¿Ves cuál es el problema? Tío que pesadilla de pavo Loco Te lo juro que es el pv Es que quiero El pavo este quiere terminar Chavales Quiere dejarle Viene cansado del colegio Solo quiere terminar Dejémosle El pavo Solo quiere terminar Como sea Le da igual Un GP detrás Va tío Es que he dicho ¿Veis? Lo de tirar la Q Lo contigo Lo de tirar la Q Le hemos dado con la segunda Aunque parece que ha tirado Para adelante Pero es que sigue Pero bueno se muere Vale vale Perfecto Bueno han tirado las torres El problema es que Hay que no han tirado la torre Pueden seguir Pero nada Podrían seguir Pero nada Tampoco quiero poner Me gusta Es que me quiero hacer el Nashor Es que podemos intentar A lo mejor tirar el inhibidor Pero es que si forzamos En la siguiente Y no sale el Nashor Son tres minutos Es que si tiramos el inhibidor A lo mejor pueden terminar Podemos terminar nosotros Si no quiero Porque podrían seguir Le daba tiempo Con el civil y tal A bucear Lo único que haces ahí ¿Qué haces? Va a morir La Lux Escúchame El pobre Héctor Nocturno Está comiéndose un que va Para mismo Se está comiendo No, no luches No luches Es que si no No me da el tiempo De hacer el Nashor Es que me quiero hacer el Nashor Quiero que se ha probado eso A ver si renta Porque como salga esto bien Te lo voy a bucear Incluso al 20 o algo así Como te pongas por delante Vale La cosa es Salimos ahora El problema es que el Ángel Ya no me vale Porque Claro Estoy pensando en que podría pillar Supongo que mejor lo de el Lobo Ya está Es que el Collector No me vale para nada Ahora mismo O sea En Early si te vale Pero en Late ya no es tan bueno El Collector Aunque parezca que no Vale Voy a entrar aquí A lo mejor Con la R O sea por este Esta Esta Metemos el Acuado Dos He metido el Acuado Dos Vamos para atrás Perfecto ¿Cuánto que lo haces chicos? Volvemos a entrar Ahí está Pegamos Perfecto Lo ve despegando Nice Vale para atrás Pegamos a todos Mira veis lo que os he dicho Me han matado a todos los Lobos De una Acu ¿Veis? Os he dicho que es un poco de mierda A ver salen rápido Pero claro Me matan a todos los de la R Ya no puedo volver a entrar Si tuvieran los de la R Si podría entrar otra vez Madre mía El daño Tío A ver si me acuerdo Por él la gráfica Porque tengo que estar haciendo Un daño de verdad De locos Ojo a él a esta Está motivando Uh Tío Le estoy pulsando la W Y estoy a rango Porque tiene un montón ¿Eh? Pero es que da igual Eh sí Vete Tengo más lag Que tu madre Cuando viera verme Es una broma ¿Eh gente? Luego hay uno de estos Todo más serio Vale Esto está poseado El problema es que De locos tres dineros Fuera Y esto Joder macho Lux hija mía Pero ¿Qué tienes aquí minions? Bueno la torre va a caer ¿Eh? Va a defenderla ya Porque va a caer Le pegamos Fuera Vamos para atrás Vale Ahí está Así Que eres buenísimo Hijo Que solo quieres jugar a esto Ya está Mil noventa Los he curado esta vez Tira la E para curarlos Recordad que con la E los curas 30 segundos Para la R otra vez Eh ¿Qué me queda para el ángel otra vez? 90 A ver Yo creo que me da tiempo ¿No? Para tener la siguiente Voy a pillar la Stabi Porque yo El CD Muchos que tiene Son knockups Y el CDR O sea En plan La teracidad No importa tanto El único que voy a parar Es el root de la BW de Maokai Y la R Pero En verdad me da un poco igual Me gustaría intentar Lo del Nashor Chicos A ver si puede ser Hay que esperar Seguramente va a llegar al dragón Me da un poco igual La verdad Para que salgan el dragón Podríamos ir Pero es que quiero hacérmelo El Nashor Es que si a lo mejor No nos da tiempo ¿Sabéis? Si no nos da tiempo Vamos a pillar esto Para poder tener velocidad de movimiento Las malas para escapar luego Y no lo hacemos ¿Eh? Voy a probarlo Vale, bien A ver Lo bajan bien Lo bajan bien Lo bajan bien Los lobetes 2000 de daño en un segundo Lo bajan bien Te lo puedes hacer tú solo Con el tema de la R Porque encima lo cura Luego con la E Vale Pues voy a pushar esto Podemos ir al dragón Pero es que paso Ya por lo menos Se quiere ver el Nashor Aquí ya está Lo que quiero ver Tampoco ir a delgar una partida ¿Sabes? Que son 47 minutazos ya, eh Me acabas cuenta Eso tú, madre mía Vete, 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 vete No te quedes aquí No te quedes aquí Se va a hacer nada Hija de mi vida y mi amor Aquí no hacemos nada ya, compañero Vale, la cosa es ¿Ya qué hago? No tengo... Me voy a pillar algo Me voy a pillar el rojo en verdad Pero bueno Pues cambiar un poquito Vale, está aquí a Cali Queremos la R, chicos Así me da tiempo Meterme el arbusto Para la velocidad De movimiento del azul El rango que tienes, chaval Vale A mí me da 20.000 Señoras de saltos Ahí la pillo Con el rango Tío, ¿quieres...? Ay, no puedo, gente No puedo de la VW Es que es horrible Lo de la VW Tírala rápido No se puede, chicos Es que no Hubiera muerto Pero es que da igual No se muere, ¿no? En la Q Vale, se muere Tenemos el ángel Vale, bien Vamos a esta Vale Tenemos la vida La Luz flashea full Con media vida Flashea para atrás Bueno, bien, ¿no? Así anda a morir Pero bueno Este señor quiere terminar la partida Chavales Le damos un aplauso Bien hecho, ¿oyéis? Buena curtida el PVE Quiere terminar ya Vamos a darle un aplauso, chicos Pues bueno, a ver Me mola, ¿eh? Me mola el tema de Nafiri, ¿eh? De verdad O sea, para una partida Están teniendo la mierda He hecho demasiado A ver si me acuerdo Pone la gafi Pero nada, chavales Espero que os haya gustado Y nos vemos en la siguiente partida, gente ¡Adiós!